La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros presentó una denuncia penal contra quien resulta el responsable de un nuevo tipo de fraude cometido en contra de las instituciones financieras del país. Se trata de un correo que circula y en el que se impone una sanción que es completamente falsa. Es una situación simulada y supuestamente el correo lo está emitiendo la vicepresidencia técnica a través de la dirección de sanciones de Conducef. El oficio enviado indica una supuesta operación con recursos de procedencia ilícita. Además, presenta algunas imprecisiones como utilizar el nombre de un funcionario que no trabaja en la Conducef para suscribir el oficio. Además, se cita a la Conducef como entidad de origen del falso documento, cuando por el tipo de delito debería ser la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. Tampoco se señala en su caso en dónde se debería pagar la sanción que correspondería imponer a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Cualquier duda o aclaración en los cuales se está poniendo a disposición el teléfono 54 48 71 14 o el correo servicioslegales arroba conducep.gov.mx por cualquier institución financiera que quiera alguna aclaración al respecto o en su caso cualquier usuario de servicios o particular. La mejor manera para combatir ese tipo de delitos, dijo, es contar con información fidedigna por parte de las autoridades. En las imágenes, Ramón Olvera, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.